Qué rico secreto peruano sabe. Bueno, Alexander, la doctora te decía que te hubieras cuidado con los rasgos de fanatismo. Un poquito, doctora, ¿cuáles son esos rasgos? Para entender un poco más su argumento. Un poco en esto de que nosotros nos mostramos abiertos a la homosexualidad, a las lesbianas, a los matrimonios entre gente del mismo sexo, y tú nos vuelves a decir, no, porque Dios creó al hombre y la mujer. Y eso nomás es lo que hay. Y entonces te pones en una actitud de superioridad frente a nosotros y de una intolerancia insoportable. Y eso es el componente fundamental de los rasgos fanáticos. Y no me hagas hablar de la historia de los fanáticos en el mundo como Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Hitler se quemaba a los homosexuales. Exactamente, entre paréntesis, a los gitanos y persiguió y mató a muchos. Pero estamos claros que Alexander no está en esa onda, digamos. Si me vi así, intolerante, como usted dice, o me veo, le pido perdón. No, si no me pidas perdón. Pero es que a mí me ha pasado, yo he ido a programas donde la persona que me llevaba en un vehículo era una señora de tu iglesia. Y me hablaba y me hablaba. Entonces yo al final ya, señora, yo soy católica, ¿me puede perdonar, por favor? Porque ella me trataba de lavar la cabeza para que yo me vaya a ser evangélica. Entonces yo les hago esa crítica, que ustedes tratan de imponernos su fe y eso resulta intolerante. Y muy feo, porque uno tiene que ser respetuoso con los ateos, con los agnósticos, con los marxistas, con periquitos de los palotes. Le pido disculpas si se te ofendía por la iglesia. No, 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 es que... Pero le quiero hacer una pregunta. No, pero mira, yo... ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero no es enojo. No, no, pero es que el hecho de pedirme perdón ya tiene un cierto tinte de superioridad. No tienes para qué perdonarme. ¿Me entiendes? Estamos conversando, este es un diálogo entre personas civilizadas, con distintas opiniones religiosas. Claro. Con respecto a... Pero tú me vas a hacer una pregunta, entre sonrisa y sonrisa. A la homosexualidad. Ya. Cuando nace un niño en el hospital, o cuando va a tener un bebé, el doctor, ¿qué dice cuando nace? La guagua. Tiene genitales masculinos. Es hombre o mujer. Tiene genitales... No, puede decir el ginecólogo, los tetra, la matrona, tiene genitales masculinos. Es hombre. A propósito, a propósito. El tema de la homosexualidad no tiene que ver con la gente. Por eso, porque después va el desorden. A medida que va pasando el tiempo, empieza el desorden. Incluso dentro del razonamiento fanático, vamos a ponerlo, que no quiero tratarlo así, porque finalmente está aquí hablando con nosotros, entonces eso ya es bueno. No le tengamos miedo a la palabra fanático. Bueno, dentro del razonamiento fanático hay algunas oportunidades en que ese médico que tú preguntas dice tiene genitales ambiguos también. Claro. Y eso me imagino que no es el diablo el que le manda la genitales ambiguos. Claro, niños que tienen vulva, que así se llama el genital femenino, porque la galla estúpida... Sin ir más lejos. Le metió el dedo en la vagina, no. El órgano genital femenino usted no se llama vulva. Hay niños que nacen con hipertrofia en los labios de la vulva y adentro tienen ovarios. ¿Qué harías tú? Esos son los conflictos que tenemos los médicos. ¿Qué dice tu Dios respecto de eso? Yo cuando estaba en el Calvo Maquena haciendo mi beca de psiquiatría infantil, una campesina de talca descuidó a su guagua y el perrito le comió los testículos. Y llegó al Calvo Maquena con su guaguita chiclán, sin testículos. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Definir el rol, la identidad, observarlo durante muchos años y definir su sexualidad de acuerdo a su conducta. ¿Y qué dice tu iglesia al respecto? Ahí nos vamos con mucha oración y con mucha fe, para que el Señor ahí pueda obrar. Alexander, en ti más allá de tu sexualidad hay un cambio también en... Has hablado en la forma, en el orden, en... Te centró un poco, en algún momento andabas un poco perdido por la vida. Sí, sí. O sea, cambiando ya el tema un poco de la homosexualidad, es una de las cosas que el Señor cambió en mí. El egocentrismo era muy egocéntrico, la vanidad. ¿El control, drogas? Sí, drogas, sí. ¿Tú no hablas de tu papá? Tienes papá ausente, ¿no? Sí, no, mi papá sí. ¿Tú no hablas nunca de él? Porque tengo a mi papá que es como mi hermano... Era un poquito un cero a la izquierda, ¿no? No, mi papá es un papá que ha estado toda mi vida presente, pero es como un papá hermano. Que uno como que le pedía un consejo y te da un consejo así como de hermano, de amigo. Y es como que te da risa, ¿cachai? Y es como ya, papá, bueno. Al final uno termina como... Desde el punto de vista de la ancestrología, cuando existe un papá que es hermano, se produce... Porque el árbol genealógico tiene una jerarquía, donde el papá está arriba, el abuelo está arriba del papá... Esa es una constitución que Dios la pone, padre, madre... Hay un orden y hay una jerarquía en el árbol genealógico. Entonces cuando hay un papá hermano, papá amigo, hay un hijo. Sí, pues, el hombre es la cabeza del hogar. A ver, pero no, porque estoy agarrándome lo que dice. Es la jerarquía, está... No, vos. Eres muy mal pensado. No, dijo, padre, madre, hijo... Por supuesto. Y acá, eso, ¿están así? El hombre tiene que ser la cabeza del hogar o si no, de repente se producen estos desórdenes que me pausó a mí. Que mi mamá era como un poco más la que ponía las reglas. O sea, cuando la mamá y la jefa de hogar se puede producir... Claro, y hay un estudio... Dame solo un segundo, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver con esta conversación de quién tiene que estar en la cabeza de la familia. Cuidado a los mamás jefas de hogar, que son el tercio de Chile. ¡Uh, ahí!